Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom, vamos a empezar una nueva serie, y esto va a ser de Minecraft, ya que tengo días de no sacar Minecraft, pero ahora vamos a darle así como que algo diferente, entonces va a ser Minecraft en Hardcore, pero va a ser al desnudo, y por qué al desnudo, porque me voy a empezar a quitar la ropa, cada vez que me mate me voy a quitar una prenda, no, no es cierto, solo hay una vida, entonces me tendría que quitar todo, pero bueno, no, es que es al desnudo, porque bueno, no voy a usar mods, no voy a usar nada, y este, bueno, ahorita les sigo explicando de qué se trata, mientras voy a crear un nuevo mundo, entonces espero que estén súper bien, excelentemente, vamos a ponerle de nombre aquí a este mundo, no tengo muteado el micro, no, luego así me pasa, estoy grabando y tengo muteado el micro, me toca volverlo a grabar, pero bueno, le vamos a poner este, Hardcore, al desnudo, ok, supervivencia, no, extremos, sí, creativos, ok, aquí más opciones, vamos a ver qué tenemos, estructuras, sí, tipo normal, es tipo superplano, personalizar, biomas grandes, ese es, ese es bien más grande, no sé qué onda, amplificado, tampoco sé, dice, aviso, solo por diversión requiere una computadora potente, bueno, la mía es potente, le puse Viagra, vamos a ver, tipo normal, porque bueno, aquí permitir trucos, no, no se puede escoger, cofre con regalos, no, bueno, ¿por qué no?, no me quieren dar regalos, ok, listo, y crear mundo, ahí va, ok, vamos con el nuevo mundo, generando terreno, cargando mundo, y bueno, chavos, vamos a hacerlo al desnudo, porque, este, no tengo mods, ninguna clase de mods, no tengo, eh, ningún, eh, texture pack, o bueno, como se llamen ahora, no tengo nada, solamente mi skin, ¿quieren ver mi skin?, ok, es el de siempre, o sí, tengo, tengo pensado hacerme un, un suéter, o como se llame, así, con gorro y todo, igual, igual a este, así verde, y ponerle, este, el creeper atrás, o sea, mandarlo a hacer, bueno, mandarlo a hacer, hacerlo yo, porque yo los hago, eh, bueno, voy a hacerme uno así, verde, vamos a ver qué tal me queda, luego les voy a enseñar, les voy a enseñar el proceso de cómo se hace, eh, eso sería, no sé, en un video de la vida de Phantom, pero bueno, vamos a hacerlo por días, vamos a ir contando cuántos días voy sobreviviendo aquí en el Hardcore, pero aparte de eso, el que me adivine cuántos días, esto va a ser el primero, el primero que me adivine cuántos días voy a sobrevivir en Minecraft, le voy a regalar un Minecraft, así que una, una cuenta pirata, este, no, no es cierto, una, una premium, le voy a regalar un, eh, Minecraft premium, al primero que me adivine, que dejen los comentarios, eh, hasta qué, cuántos días voy a sobrevivir acá en Minecraft, eh, lógicamente ustedes van a ver el número del día, eh, que vamos, en la parte de abajo de la izquierda, de la pantalla, ok, ahí lo van a estar viendo, así que espero que disfruten la serie, que la apoyen también con su like, muy importante que la apoyen con su like, y con compartirlo en su Facebook, Twitter y todas sus redes sociales, entonces estaría excelente, chavos, me ayudarían bastante, bueno, no estoy al 100% de la garganta, todavía ando medio ronco, como que estoy cambiando de voz, pero, bueno, ahí vamos, no quería tardarme más en sacar la serie, así que, bueno, si ven algunas partes donde le corto así como que medio, se mira extraño, es porque, bueno, todavía tengo un poco de tose, entonces, pa' que no, pa' que disfruten del gameplay, no de la tose, entonces, por eso, pero, pero ahí vamos, vamos con todo, y próximamente vamos a ir a Los Ángeles, espero que todo salga bien, no, no haya ningún plan, eh, así que, bueno, que, algo que arruine mis planes de, de ir a conquistar a Los Ángeles, conquistar a Los Ángeles, digo, de ir a pasear a Los Ángeles, ok, ya tengo suficiente madera, entonces, ah, primero vamos a empezar con una casa así, provisional, algo temporal, entonces, y después, eh, yo pienso que para hacer una casa, no quiero una casa así, aburrida, quiero una casa, eh, oh, logro, bien, tenemos un logro, pero ustedes no van a ver los logros, porque la cámara está tapando, eh, y a mí me gusta que esté ahí, así que, bueno, ahí se queda, hice toda la madera, ¿verdad? Vamos a hacer una mesa de crafteo, estoy un poco, como nervioso, porque, pues, como tengo, eh, mucho de no jugar en Minecraft y mods, y sin superarmaduras y todo eso, entonces, no sé cuánto puedo aguantar de Los Creepers, y más así en, 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 en Hardcore, entonces, cuánto le puedo aguantar a Los Creepers, no sé, entonces, tengo medio, mucho medio, a ver, vamos a hacer las, las esenciales, las armas y herramientas, vamos a hacer, que necesitamos una pala, y, bueno, una espada, por si vienen los creepers, los creepers, 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 a ver, ahí está, ya tenemos todo, ¿verdad? Lo principal, me haría falta el azadón, pero bueno, no vamos a sembrar ahorita, lo que queremos es conseguir carbón, allá vi lava, ahí abajo, así que vamos por lava y agarrando arbolitos, y bueno, chavos, o sea, que ya pueden empezar a escribir, ahí abajo en los comentarios, hasta qué día ustedes creen que voy a llegar, y el primero que adiviné, se gana su Minecraft, muy bien, y no importa el país donde vivas, yo te lo hago llegar hasta allá, bueno, este, solo es de pasar el código, ah, qué bien, encontramos este, carbón, tenemos carbón, rápidamente, excelente, vamos a hacer otro pico de, de piedra, podría ser todas las herramientas de piedra de una vez, antes que todo, y primero que nada, vamos a hacer un pico, ahí está, excelente, tenemos un pico, vamos a reemplazar esa basura, vamos a hacer, ya, vamos a seguir agarrando piedra, para hacer lo demás, y bueno, qué tal chavos, a ver, yo sé que alguno va a decir, vas a durar nada más dos días, en Minecraft, en Hardcore, otros van a decir, no, te matan al primer día, y bueno, no hay más vidas, aquí, en la, cuando me maten, ahí termina la serie, ya no hay más, ya no hay para dónde, y bueno, no tengo mapita, también, me acostumbré mucho a jugar con el mapita, el mod del mapita, entonces, ah, pues aquí, fácil que me vaya a perder, yo no sé por qué me pierdo, me pierdo bastante fácil en Minecraft, muy, muy fácil, a ver, vamos para, necesitamos más carbón, por acá, cuidado con la lava, peligroso, entonces, una casa, como les decía, no quiero una casa aburrida, va a ser, una casa, eh, extraña, y lo, lo extraño va a ser de que, eh, vamos a hacer tres cosas, bueno, según yo, vamos a hacer tres cosas, ¿verdad?, si no es que, si no es que me matan al primer día, pero, eh, vamos a hacer, algo relacionado a mi caricatura favorita, los Thundercats, entonces, vamos a hacer, la, torre del augurio, que, bueno, si miraron los Thundercats, van a saber de qué estoy hablando, vamos a hacer la torre del augurio, vamos a hacer, eh, eh, la pirámide de Mumra, si, saben cuál es, ¿verdad?, vamos a hacer la pirámide de Mumra, y, bueno, yo creo que la primera que voy a hacer, va a ser, eh, eh, la pirámide de Mumra, y luego, por último, vamos a hacer el cubil felino, o sea, ese va a ser el más complicado, ¡ay!, y no sé cómo hacerlo, pero bueno, yo pienso que lo voy a hacer, ok, necesitamos un palito acá, y la espada, ya tenemos nuestra espada del augurio, quiero ver más allá de lo, evidente, pensaban que era decirle otra cosa, pero no, ok, vamos a quitar esto que me estorba, vamos a poner este acá, este acá, y podemos hacer, de una vez, ah, una pala, ahí está, bueno, entonces, vamos a ir deshaciéndonos de lo que no nos sirve, ok, eso sería esto, esto, vamos a ir haciendo espacio, esto sí me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto sí me sirve, el árbol no me sirve, y esto lo ponemos acá, ¡y listo!, ya, todo bien, ok, ahora vámonos, de acá vamos a agarrar un poquito más carbón, porque si no, nos vamos a quedar a oscuras, por acá había carbón, ¡ah!, mi mesa de crafteo la dejé, ya no voy por ella, hago otra, subimos acá, subimos para arriba, muy bien, excelente, chavos, vamos a ver quién va a ser el afortunado ganador del Minecraft, y vamos en el día 1, hasta ahorita vamos bien, ya me toca apurar a ir a hacer una casa, porque, bueno, vamos a ir a buscar ahorita para hacer la cama, no quiero pasar la noche esperando y esperando, aquí hay más carbón, vamos, listo, vamos aquí para arriba, subiendo, y bueno, espero que todo salga bien y que tardemos unos 100 episodios, ¿verdad?, o 200, no a 200 ya sería demasiado, te pasas, está oscuro, vamos, sube, 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 chiquito, sube, no mira ni más, ahí está, se desgrava, tierrita, ahorita me cae un creeper y me mata y se acabó, y el que dijo 1 primero, se lo ganó, ok, espero que no, ah, qué bonitas flores, quiero adornar mi casa con muchas flores, ok, necesitamos unas ovejas, vamos por ovejas, vamos por unas viejas, unas viejas ovejas, vamos a echarnos a las ovejas, ah, no, ese es el capón, el que le gusten las ovejas, y las confunde como viejas, ay, wey, tanto árbol acá, vamos a ver, necesitamos comida también, ya me estoy, por ir corriendo, me está quitando, ¿qué dije?, se me está, ok, hongos, vamos a agarrar hongos, aunque sea sopa, vamos a hacer sopa, nos vamos a volver bien locos, nos vamos a poner locos, qué bueno que nos pongamos locos y no locas, ay, ay, papi, ok, ovejas, por favor, necesitamos unas ovejas, o unos hongos rojos, para hacer la sopa, qué rica la sopa, ah, vamos, necesito algo, ya se está haciendo de noche, eso no me gusta, y no hemos encontrado ni ovejas, ni nada, ni vacas, ni cerdos, ni pollos, ni chiles, los chiles nos van a dar al rato, ah, ya, ya escuché una vaca, escuché una vaca, escuché una vaca, chavos, escuché una vaca, me voy a matar acá, no voy a salir, no, que no venga un creep, ¿cómo salgo de acá? ay, güey, con espada, ahí está, ya se hizo de noche, ay, qué nervios, siento que me van a matar, por aquí anda la vaca, ok, vaca, ¿dónde estás, vaca? mu, la vaca, mu, ¿dónde estás? ah, ok, una oveja, ahí hay una oveja, cama, la cama con patas, vente, voy a tirar el agua, vente cama con patas, esa cama camina, ay, qué bien, ay, qué bonito, voy por mi cama, voy por mi cama, voy por mi cama, tranquilamente, tranquilamente, cama, cama, ¿dónde estás cama? ahí está, ahí está, pedazo de cama, más ovejas, bien, bien, ya tenemos dos cubos, necesitamos uno más, aquí estás, cama, vente para acá, mi cama, ahí está, ya tenemos para la cama, vámonos, la cosa es, de que aquí está demasiado, verde, se pueden, camuflajear los creepers, ay, una araña, ay, una araña, ya no quiero camas, quiero comida, ok, hagamos la cama, ay, es que, es que tengo miedo, de que voy a poner la mesa de crafteo, cuál mesa de crafteo, no tienes mesa de crafteo, la dejaste ya, agua ahí, a ver, este, ya siento que me va a explotar algo acá, ay, ay, rápido, a la velocidad del rayo, ¿cómo se hace una cama? ahí está, ok, ahí tenemos la cama, ok, pero no vamos a poder dormir acá, porque hemos estado cerca, supongo, vámonos, me hace crafteo, esta no la dejo, esta no, vamos a dormir por acá, vamos cama, ponte, ay, bien, 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 si se pudo, ay, sentía que me iba a matar, sentía que iba a explotar, ya vamos, bueno, segundo día, ok, bueno, vamos, dos días, ok, este, el segundo día, ¿qué onda? ¿me querías hacer el chivito en el precipicio? no, pero no se pudo, vámonos, necesitamos comida, no me voy a morir, de nada me va a servir la cama, descanse en paz, Phantom, comida, necesitamos comida, deberían de dejar que, que, bueno, las ovejas, que cuando las maten, te den carne también, hombre, qué onda con la comida aquí, puras fallas, puras fallas, creo que estoy dando vueltas en círculos, ando en el mismo lugar, y aquí es que los árboles, ok, tal vez lo mejor será que nos vayamos en línea recta, ¿verdad? para no andarla ahí regando, y sin escalar tanto, porque si no, nos da más hambre, vámonos, todo, recto, la comida sale por el recto, ay wey, ay wey, vámonos, esa es trampa, esa es trampa, ¿vieron? quieren que agarre la carne de zombie, me va a disparar, y yo no, no, me van a matar, vámonos, miedo, no es miedo, es precaución, vámonos por acá, hinche calaca tramposa, pero no, no caí, aquí si ya me va a caer, las flores no se pueden comer, alguien sabe, se pueden comer las flores, debería de poder hacerse sopa con las flores también, ay wey, ay wey, una calaca que me pegue aquí y me mata, y los animales, y mi comida, ok, tenemos que bajar, pero, siento que me va a matar, despacio, 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 muy bien, no nos quito ni un corazón, ay wey, esto de la comida, nunca había empezado un juego así tan mal, sin comida, siempre encontraba la comida rápido, comida, necesito un taco, écheme un taco, de que me dan los tacos, a ver, no hay comida chavos, que hacemos, lo repito, ay lava, esa no es comida, vamos, comidita please, una gallinita, una gallinita asada, con unas tortillitas, si, ok, no hay nada acá, que onda con esto, mire como ando de hambre, ay, ay, zombie, 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 corre, donde está, ay, que hago, que onda con la comida, hombre, no tenemos, nada, esto no me está gustando, lo repito, uy, un cerdo, un cerdo, ay, chiquito, ay, yo te doy, por el chiquito, dámelo, eso, bien, excelente, que buena onda, el paraíso, ok, bueno, vamos a hacer un horno, ay, que bien, que salvada, wow, ay, ay, hasta ganas de bailar me dieron, ok, bueno, vamos a hacer el horno, ya iba a decir, vamos a hacer el orto, pero no, esa es otra cosa, ahí está, vamos a poner el carbón, vamos a ponerle, ay, que rico, un estofado, delicioso, a ver, vamos a ir a pelear, vamos a ir a matar más cerditos, en lo que se cocina mi comida, ahí está, excelente, papá, miren, hasta, uy, aquí me salió hasta hongos, los hongos rojos, para hacer la sopa, ay, güey, ay, comida, no te vayas, no te salgas del plato, ahí está, vamos a tener comida variada, tenemos carnita de zombie, que de zombie, digo de, de este puerquito, y tenemos este, sopita de, de hongos, oh yeah, falta la sopa, se hizo agua en la boca, ay, a ver, vamos a comer ya, vamos a seguir cocinando, yeah baby, oh yeah, ahorita me explota un creeper, cómetela, cómetela, ahí está, muy bien, seguir cocinando, ay, usted no se cocina, bueno, y en lo que se está cocinando eso, cállese, no interrumpa, ok, bueno, ya, que salvada nos dimos, chavos, ok, bueno, entonces, mientras yo estoy aquí de, de chef, aquí el chef, phantom le, o, no, esa es copia de él, ok, ya, el que entendió, entendió, este, vamos a dejarlo hasta acá, espero que les haya gustado, ya saben, si les gustó, denle like, y, bueno, para la próxima, este, ya estamos en el día 2, para la próxima viene el día, seguimos con el día 2, en el siguiente episodio, y luego el día 3, y el 4, y el 5, y el 10, y el 20, y hay muchos, entonces, este, bueno, ya saben, aquí tengo mi cashnita, oh yeah, quien quiere, cómetela, 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 ok, ya, este, bueno, pásensela súper bien, chavos, ya saben, like, son agradecidos, si le dan, mucho, y, bueno, compartan este video con sus amigos, Facebook, Twitter, Instagram, y, no, Instagram no se puede, va, bueno, si pueden, háganlo, ya, ok, nos vemos, soy Phantom, y nos vemos para la próxima, ya, uy, se vuelve loco, ok, es la medicina que me tiene así, medicina para la tos está buena, bye, y recuerda que me puedes seguir en Twitter, Facebook, y en Instagram, también te puedes suscribir si eres nuevo, y no te pierdas los videos, Doctor Phantom, ella me rechazó, Phantom, historias de la escuela, metiendo mano, y la vida de Phantom, me voy al cine a ver la película de Need for Speed, estuvo excelente, no te los pierdas, yo soy Phantom, y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete!